De godines a milf, de viejas chismosas a stripper cagados, hoy les resumiré la propuesta Ryan Reynolds trabaja en una editora y es asistente de Sandra Bullock Ella es una jefa amargada la cual tiene a toda la oficina agarrada de los huevos Todos le tienen miedo, y para muestra de eso, corre a este güey Que se termina ardiendo un chingo y le dice sus verdades Eso mamona, en fin, parece todo ir bien hasta que la citan sus superiores en su oficina Le preguntan que si pudo arreglar la visa del trabajo que le habían encargado Esta le dice que en él, porque estaba ocupada contactando a Oprah para la revista Y como es de Canadá, no cree que haya tanto pedo con inmigración Estos le contestan que si hay pedo, porque ya valió verga Inmigración les pidió sus documentos de ciudadana americana O si no, tendrá que dejar a Estados Unidos en unos días Valiendo verga En eso entra Ryan Reynolds Y ella les dice a sus jefes que se casará con él Así tendrá la nacionalidad a tiempo Les miente diciéndoles que ya tienen tiempo enamorados Pero todavía no les daban la sorpresa Nos casaremos Tú y yo, tú y yo nos casaremos No sé cómo funciona esta empresa Pero donde yo he trabajado, está prohibido culiar con compañeros Ryan Reynolds bien mal viajado No sabe qué pedo, pero le sigue el rollo Salen de la oficina ambos Se corre el rumor en la oficina de que se casarán Los dos solos entran a otra oficina para hablar este pedo El Ryan le dice que no se casará con ella Porque tiene reservado su corazón para alguien especial Esta le dice que le vale verga Que es su jefa y lo tiene que hacer porque ella se lo dice Al final no sé cómo, pero lo convence Van a inmigración para arreglar los papeles El vato de inmigración no les cree Para eso les dice que si el casamiento es fingido Los meterán a la cárcel y pagarán un vergo de feria Tienen que comprobar que si es de verdad Pasando tiempo juntos y haciendo un examen de cuánto se conocen en unos días Le dicen que si mon Le comentan que se irán a Alaska por el cumple de la abuela Saliendo de ahí, sabiendo que hay más consecuencias de las que pensaban Ryan Reynolds se caga Y le pide más condiciones a Sandra para casarse con ella Le dice que lo ascienda a editor y que se arrodille para pedirle matrimonio Si no, no, esta se aprieta al principio pero termina sediente Ya van rumbo a Alaska Llegan al pueblo de su familia donde los recibe su jefa y su abuela Castroza Se van en lancha a su casa porque quedan en una isla o algo así Ahí Sandra descubre que este güey es millonario Dentro de la casa ya tienen listo un pachangón En el transcurso del día la familia toda emocionada Los convencen de que se casen esa misma semana Como regalo para la abuela Ellos aceptan, se establecen en el cuarto Ahí la abuela Castroza les da a la fábrica de bebés Una cobija para culear básicamente Los dejan solos y ya rompen el rol La Sandra duerme en la cama y Ryan duerme en el piso Sandra sale para contestar una llamada porque no tiene señal En eso el perro la sigue para afuera y se lo termina llevando una isla Para cacharlo tira el celular, se le descompone y se queda sin comunicación Después de esto viene la hora del sexo Las viejas la llevan para la despedida de soltera a un club de strippers en donde solo hay un stripper Que es Oscar de The Office, en medio del desmadre le hacen un baile medio turbio Se agobia, se sale del club, ahí Sandra descubre una antigua novia de Ryan Con la cual no funcionó pero se siguen llevando bien Por otro lado el padre de Ryan lo confronta por no hacerse cargo del negocio familiar E irse para Nueva York para cumplir su sueño miado, este se emputa y discute con él La verdad no sé si venden opio o qué pedo porque nunca te explican de qué verga es el negocio Cuando regresan las damas lo ven macheteando una antigua valsa, le explican a Sandra que siempre Hace eso cuando discute con su padre, como buen fifas La jefa confronta al padre del por qué lo hizo amputar otra vez Que no está viendo como siempre tarda en visitarlos y si lo hace amputar todavía tardará aún más Aquí viene la casualidad más casual de las casualidades Sandra entra a bañarse, al mismo tiempo Ryan también entra pero con los audífonos a todo volumen Este no se ha enterado que las viejas ya llegaron y se encuera en el cuarto Sandra sale de bañarse pero el perro le quita la toalla Después pasa esto Bendita sea Sandra Bullock Se separan y hacen como que les da asco Sí, ni tú te la crees En la noche Sandra le pregunta por qué está peleado con su jefe Este le dice que no sea chismosa Bueno, no le dijo eso pero dio la idea Ella se abre con él diciéndole que tiene miedo a las relaciones, que tiene como dos años sin cullar Por lo que ya tiene telarañas en la cuca Y este ya le dice que pues su jefe lo quiere para chambear en la casa pero él decidió ir por su sueño Los dos cantan una canción medio cringe que se saben y termina el día En la mañana ya comienza a oler a boda La familia le mide el vestido de boda familiar a Sandra Esta como que se pone sentimental De ahí va a pasear con Ryan en la lancha y le dice que se siente mal por engañar a todos Este le contesta que no es falla, que la boda se hace o se hace Regresan al puerto y su padre los cita a los dos Le dice que les trajo al vato de inmigración porque este le contó que su matrimonio puede ser falso Y los fuerza a que se cancele la boda Este orgulloso no acepta que está arreglado y dice que se cancelará pura verga Su padre de decir verdad es el más basado de todos Lo que sospecha resulta ser verdad pero el Ryan se emputa con él como si no tuviera razón Total, llega el día de la boda Ya está la ceremonia, la novia, el novio, solo falta el simón de los casados Ryan dice que sí, pero Sandra dice que no Porque pues, cosas de viejas Se termina arrepintiendo de la farsa y da un discurso diciendo que todo es arreglado Ya se va junto al wey de inmigración rumbo al avión Deja a Ryan solo en el altar Que en la casa se empieza a pelear con su padre Este le dice que siempre tuvo la razón pero por orgullo no lo aceptó De repente a la abuela castrosa le da un infarto Y todos en verguiza llaman a la ambulancia para llevarla al hospital Ya en el avión pide como última palabra que su hijo le prometa que dejará que su nieto cumpla su sueño Ya este le pide que ya no pelee con su jefe Ambos aceptan y mágicamente la doña de repente se pone bien Diciendo que todo era veído y que hizo eso para alcanzar a Sandra al aeropuerto Ya que ella siente que la ama de Verdis Llegan al aeropuerto pero ya era demasiado tarde Se había ido Días después está Sandra en la oficina recogiendo todo el changarro lista para irse En eso llega Ryan Da el discurso de que antes la odiaba pero ahora la ama y quiere casarse con ella Esta vez en serio Se hace la difícil pero termina aceptando Se besan Fin No tengo mucho que opinar acerca de esta película Es una comedia romántica genérica sin mucho más Tiene momentos bien pendejones pero pues no te puedes esperar mucho Es de esas películas palomeras que las tienes que ver con el cerebro apagado Me acuerdo que me gustaba mucho esta película porque salía bien buena la Sandra Bullock Y en ese entonces estaba bien obsesionado con el porno de maduras Bueno amigos hasta aquí llegó el video del día de hoy Si te gustó dale like coméntame alguna película que me recomiendes Si no me da hueva tal vez la resuma y daré mi opinión Sin nada más que añadir nos vemos para la próxima